¿Cómo les va? Bienvenidos. Qué placer estar saludándolos por la pantalla de Taze Sports en la continuidad de esta segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol aquí en la Argentina por jugar inmerso ya en el bosque, en esta bellísima ciudad de La Plata, esperando por la presentación de gimnasia y de patronato. Un lobo que viene de empatar en el arranque del campeonato, nada más ni nada menos que ante estudiantes, el clásico, allí en uno, y un patronato que también viene de una igualdad dejando mejores sensaciones que Vélez, su rival de la primera jornada, allí en su estadio, en el presbítero Grila, en la ciudad de Paraná, con futbolistas que han llegado, es el caso de Francisco Álvarez, el ex marcador central de Talleres de Córdoba, que hoy será titular en el equipo dirigido por Facundo Saba. Un gimnasia que se habla por estas horas, que será quizás la última presentación del colombiano Johan Carbonero, de cara a una transferencia que parece ya inminente hacia el Racing Club de Avellaneda. Un equipo que ha dejado buenas sensaciones, una muy buena impresión en el clásico ante estudiantes. Es cierto, el tiempo que hace que gimnasia no pueda derrotar a su clásico rival quizás disminuye las impresiones, las buenas sensaciones dejadas por el equipo de Néstor Raúl Gorocito en el arranque del campeonato, que no ha incorporado, que se ha tenido que arremangar las mangas, el técnico de gimnasia es Grima La Plata, y el saludo para Facundo Saba, integrante de aquel gran equipo conducido por Carlos Timoteo Grigol, por eso el aplauso cerrado para Facundo el Colorado Saba, hoy técnico de patronato y la felicidad de los hinchas de gimnasia, recordando aquel gran paso del muy buen futbolista que fue y muy buen técnico que es, hacemos referencia a Facundo Saba, seguramente la emoción y la procesión que va por dentro, la imagen de Gorocito, Gustavo Zapata, uno de sus colaboradores, y un estadio que empieza a teñirse de pasión, esperando por la salida de los verdaderos protagonistas, señoras y señores, con ustedes, patronato de Paraná. Esperando por gimnasia es Grima La Plata, es raro que no hayan salido al unísono, aquí está, con todos ustedes, gimnasia, gimnasia es Grima La Plata. La imagen de Brian Aleman, el uruguayo, una de las referencias del equipo de Néstor Raúl Gorocito, la imagen de Rodrigo Rey, uno de los grandes protagonistas del clásico, la imagen de Núñez, Tarragona, hacía referencia a Morales, y un gimnasia, la imagen de Johan Carbonero, quizás una de las últimas presentaciones con la camiseta del lobo, y el saludo protocolar de los futbolistas, Paracon, el cuarteto arbitral, encabezado por Nicolás La Molina. En una fecha que ya tiene, el 0 a 0, protagonizado por San Lorenzo de Almagro, en Rosario ante Newells, y tendrá en la jornada de hoy, la presentación de Lanús ante Defensa y Justicia, Aldo Cive ante Estudiantes, Huracán Rosario Central, e Independiente jugando en condición de local, ante Talleres de Córdoba. Bozando para los reporteros gráficos, Gimnasia Grima La Plata, esperando por el comienzo del partido, en una tarde fría, pero con cielo totalmente despejado, y los futbolistas de Gimnasia, que posan nuevamente para los reporteros gráficos. La lucha en el hashtag La Ley contra los tartamudos. Bueno, de hecho, esto ha hecho referencia en el último tiempo Rodrigo Rey, que sufre de esta discapacidad, y del cual fue notificado por aquellos incidentes, justamente con los hinchas de Estudiantes, hace una semana atrás. El árbitro principal, La Molina, en el bar Penel, Rossetti Truco, Gisela Truco, la asistente número 2, y paleta el cuarto, Ariel Penel, es el árbitro encargado del bar, y 110 partidos, por eso la plaqueta para el uruguayo, ya referente de Gimnasia, hacemos referencia a Brian Aleman. ¿Cómo le va, Barreto? Bienvenido. ¿Cómo le va, Quique? Un partido clave para Patronato, también para Gimnasia, no concentró el equipo de Néstor Gorosito, se va a estar solucionando el tema con el hipotético pase de Carbonero a Racing, vamos a ver si Patato puede sumar. Será titular, ¿no? Uno presumía que quizás lo iban a guardar. Vipo no guarda nada, no tiene mucho más. Claro, no le quedan variantes. Gimnasia con Rey, Inza Urralde, Morales, Píriz Mechuzo, Sosa, Cardoso, Alemán, Carbonero, Tarragón y Ramírez, lo mismo que jugaron el Clásico. Patronato, Altamirano, Mosevich, Álvarez, Quintana, Lozano, Leis, Vanega, Coop, García, José Barreto y Castro. En el sorteo elige Alco Alemán, sacará Patronato la foto protocolar entre los protagonistas, los capitanes, Carlos Quintana y Traian Alemán con los árbitros. La imagen de Néstor Raúl Gorosito a su lado, Gustavo Zapata, aquel ex mediocampista de River San Lorenzo y la selección argentina del Coco Basile. Qué medio, ¿no? ¿Sabes cómo le dicen a José Barreto, no? ¿Cómo le dicen? Puritzel. Muy bien. ¿Se acuerda de las comisiones actuales? El saludo de paleta con Facundo Saba, quien fue homenajeado por su paso en gimnasia. La emoción que perdura en el ex futbolista de gimnasia, actual técnico de Patronato de Paraná. ¿Y qué partido imagina, Barreto? ¿Un gimnasia protagonista en el arranque? Sí, imagino gimnasia yendo a buscarlo porque lo hizo con estudiantes en uno. La mejor versión de este gimnasia con Corosito fue contra Patronato de Paraná. Es cierto. Con aquella goleada. Ganando 6 a 0. 6 a 0. Que fue ese sprint final fantástico de gimnasia que después termina tardiendo ante Neursa aquí. Increíble. Y quedándose afuera de los cuartos de final de la Copa de la Liga. Va a dar la orden el árbitro, Nicolás Lamolina. Va quedando todo listo. Cuando quiera, querido Nicolás, ajusta su cronómetro. Silvato a la boca. Señoras y señores, se respira fútbol. Porta Ice Sports en marcha. Los primeros 45 minutos aquí en La Plata. Ya están jugando gimnasia y el patrón. La primera pelota larga. La interrupción para mandar afuera del Jacare Morales. Intentaba Teago Banega. Hoy Leis dividiendo la mitad con Banega. Con relación a aquel partido antes Vélez. Supuesto natural. Morales. No puede Alemán. Intentaba Leis. Surge la figura de Álvarez. Domina Francisco Álvarez. Buen intento del extra ayeres de Córdoba. Abrazaje desde el arco. La salida de Rodrigo Rey. Entregándola. Corteta para Jacare. Viene saliendo el ex defensor de Santa Marina de Tandil. Cruza atentamente Quintana. Con ustedes. El arquero Altamirano. El envío largo del ex arquero de Banfield. De arriba intentaba ganar y no podía Castro. Con ustedes Alemán. Parecía empujón contra el 10. La pelota larga en la espalda de Cobos. Cierre y clausura. Su franja. Facundo Cobos. Ven a presionar. La perla Ramírez. Por adentro espera Tarragona. Había falta, dice el juez. Habrá tiro libre para Gimnasia en el comienzo del encuentro. Salió muy intenso Patronato. No quiere ser dominado. Falta alta. Fíjate. Aquí va a... Para empezar es que le inventa Sosa. Oh, antes me pareció falta. Ahora no. Le pega al arco Alemán. Y bueno, tiene una buena pegada. Y por eso se ilusiona todo el hincha tripero. Hizo un golazo así en el Grela. Contra el mismo equipo. Apenas empezó el partido. Habrá tomado nota Altamirano. En aquel momento Mancilla. Y el arquero de Patronato. Van a pegarle Brian Alemán. Le va a pegar el zurdo. Atención. Irá al arco. Alemán. El violento disparo. Termina rechazando el uruguayo Diego García. Melluso. Domino Matías Melluso. El envío largo del lateral. Atento Quintana. Cruza y devuelve Franco Leis. Por adentro esperaba Barreto. Había posición adelantada. Por eso el indirecto en la salida será para la gimnasia. Si se la truco. Va a sacar la pelota desde la salida. Inza Oralde. Por afuera se desprende. Piris. Abierto la viene a buscar. Y Ojan Carbonero. No hubo conexión. La pelota se pierde por un costado. Ahí lateral. En la salida para el patrón. Lozano. El envío largo. Con golpe de cabeza de Lozano. La pelota nuevamente se pierde por un costado. Ahora la salida. Desde el lateral le corresponde a Melluso. Carbonero. La maneja Johan. Domina Carbonero. Mete y gana Lozano. Con ustedes. La salida de Mosevic. Álvarez. Altamirano. No se anima a presionar alto. Gimnasia. En el comienzo del encuentro. Altamirano. Por afuera se desprende Lozano. Trata de tomar contacto con la pelota. Salza de dueño. Del traslado. El equipo de Saba. El envío largo. No va a llegar Barreto. Controla Rodrigo Rey. Me gusta la postura de Patronato en el arranque. Yo esperaba un gimnasia demoledor. Emulando aquel partido en el Grela. Hay una buena postura del equipo de Saba. Fijate cómo presiona. Dos puntas. Muy bien el movimiento de José Barreto. De Pulitzer. Ray con Piris. La viene soltando. De espaldas. La Perla Ramírez. Con ustedes Francisco Álvarez. Que ya tuvo el primer disparo. Al arco en lo que va del encuentro. Altamirano. Francisco Álvarez que es refuerzo, ¿no? Correcto. Que viene de Talleres de Córdoba. Cruz a Piris. Pelota por un costado y lateral para el patrón. Me cuentan que puede hacerse hoy mismo el pase de Carbonero. Cuesta verlo con la de gimnasia sabiendo que puede ser jugador de Racing hoy, ¿no? Sí. El tema es que el calendario apretado. El poco descanso que hubo, prácticamente 15 días. Entre aquellos que llegaron a jugar a instancias finales. Y un mercado de pases que están abiertos hasta el 7 de julio. Sí. Y para jugadores del exterior hasta principios de agosto, ¿no? Sí. Confirmado lo de Marcón, ¿eh? ¿Va a jugar independiente? Sí. Sí, señor. Es una muy buena incorporación. Y una muy buena noticia para Domínguez. El técnico. Me dicen que Falcioni pidió a Lucas Romero. Cardoso soltándola por afuera, el centro que viene buscándola hasta Arragona. Atento Quintana. Ante la llegada de Sosa, firme el central para mandar la pelota por un costado. En este palo y palo puede sufrir para Tronato por la velocidad que tiene Gimnasia. La salida con sus manos de Inza Urralde. Ahora lateral en la salida para el patrón. Juega casi con... Corosito juega... No. Juega con casi todos mediocampistas. Lateral que viene a tomar Facundo Cobos. El envío largo buscándolo de espaldas a Barreto. El rebote queda corto. Recupera Alemán. Entrega para Carbonero. Parecía falta contra el colombiano. La pelota deriva hacia los pies del ex estudiantes. Diego García. Por eso los saludos de gente de la tripa. Infracción de García contra Melluso. Habrá tiro libre para Gimnasia. Y se vendrá la primera tarjeta de la tarde. Diego García. Levantó la pierna. Sobre Melluso. Amarilla para el Uruguayo. ¿La verdad? No me pareció. Exagerada, Amarilla. Totalmente. Falta es, sí, pero... Sí, pero no es para Amarilla. Después, cuando vos ponés la vara a esta altura... Claro, después... Después estás condenado, ¿no? Habrá pelota detenida para Gimnasia en los pies del Eman. Gran pegada del Yoruguá. La viene soltando para... Sosa intenta el paraguayo de Maracaná. Por afuera se desprende Cardoso. Viene para Tarragona. La viene rebotando Tarragona. Se adelanta Cardoso. Aquí está el ex hombre de Tigre. Pega la vuelta Agustín. Presionado por Vanega. Mete Tiago. Cae Cardoso. Pelota por un costado. La salida será para Gimnasia en las manos de Insaurralde. Se mueve Ramón Sosa. La pelota deriva hacia Tarragona. De las mejores incorporaciones en los últimos mercados de Gimnasia. La mejor para mí, ¿eh? Sin dudas. Cruza Quintana. Habrá tiros de esquina para Gimnasia. Llegando a los seis minutos. Y fracción ya de comenzado el encuentro aquí en La Plata. Se viene el lobo. Ve arriba. Vamos a ver si tiene jugado aéreo. Principalmente con Tarragona, Morales y Píriz. Le va a pegar a Brian Alemán. Lentamente en el área está Píriz. Se suma a Tarragona. Se mueve Sosa con Elba Álvarez. Se adelanta el zurdo. Le pegó a Alemán. Lindo centro con rosca. A Quintana. Dando la cara en el comienzo del encuentro. Diez goles en seis partidos, Tarragona. Para Gimnasia. Luchaba y perdía García. Por afuera se desprende Píriz. Aquí está el segundo marcador central de Gimnasia. Entregándola para Insaurralde. Anunciado el tiro. Cruza Cobos. Devuelve Thiago Vanega. Cardoso. No llega Alemán. Vanega. La contra le pertenece a Barreto. Domina José Barreto. Le fue a Pulitzer. Raro los errores en Barreto. Es raro, es raro. Es verdad. Es un jugador muy técnico. De muy buenos perfiles. Habla demasiado. La salida de Cardoso. Píriz. Se adelanta Píriz. Dos metros delante del círculo central. Se mostraba Cardoso. Recupera rápidamente Franco Leis. Entregándola para Castro. Viene para Leis. Abierto se muestra Cobos. Vanega. Vanega. Pierde Vanega. Recupera rápidamente la pelota Tarragona. Se anima. Tarragona. Va intentando sorprender al Tamirano. Que retrocede y ya controla. La salida de Álvarez. Quintana. Ocho minutos. Porta Issa Sports para toda América. Con la producción de torneos. Y la coordinación de Mirtha García Badé. El envío largo de Carlos Quintana. El zordazo para que la vaya a luchar. Va recto. Atento el cruce de Morales. Falta arriba. Tiro libre para Gimnasia. Todavía no lo somete Gimnasia. Hay un partido aceptable de patronato. Que le cuesta llegar al arco de Rey. Que no llega con mucha asiduidad. Pero no hay un dominio marcado del equipo local. La pelota le corresponde a Morales. La salida larga de Yacaré. De espaldas Tarragona. Abierto Pires Sosa al cruce. Atentamente Insaurralde. Insaurralde. Cardoso. Pires. Abierto se desprende Melluso. La pelota viene para Matías. Aquí está Melluso. De zurda levanta Melluso por abajo. La perla. Alemán. Lucha en la vuelta Melluso. Quedó pagando el lateral. Y ahora la contra le corresponde al patrón. No pudo Castro. Recupera rápidamente la pelota. Gimnasia. El envío largo para que llegue Sosa por adentro. Tarragona. El centro y atrás para Tarragona. Es cierto que llegue. Sigilo. Las manos de Altamirano. Sosa ha crecido con el campeonato. Ha sido importante Gimnasia Sosa. Pipo le dio, me parece, mucha confianza al plantel. Es bueno lo de golosito. Puede tener algunos que no les guste. No gustan la forma. Con poco material potenció. Personalmente a mí tampoco me gustan las formas de golosito. Pero potenció mucho Gimnasia. Totalmente. Sí, sí. Sin dudas. Y hay un detalle que no es menor. Ha estado siempre a la altura en los clásicos. Sí. Es cierto que después te quedás con el que no ganaste. No perdió nunca. No te tenés que quedar solamente con eso. Digamos, la actitud de Gimnasia con golosito en los clásicos fue distinta al resto. El día del 4 a 4, el momento del 4 a 2, era para que le haga dos goles más Gimnasia. Y después se queda porque estudiante tiene un plantel mucho más rico, ¿no? La jerarquía de la cual hablamos, ¿no? Quintana. Altamirano. Mosevic. Juega hoy con tres centrales, ¿no? Bien marcados. Mosevic, Álvarez y Quintana. Quintana. Y juega Leis en la mitad de la cancha con Vanega. Y los han abierto con Cobos. La perla, Ramírez. Señoras y señores, habrá tira de esquina para el Lobo. Se viene de arriba el Lobo. La repentización de Eric. Es rapidito Gimnasia arriba. Los saluda Tarragona. La excursión por afuera de Carbonero. Y el remate de Eric Ramírez, que rebota en un jugador de patronato y se viene de arriba Gimnasia. El envío de Alemán de Zurda. Cobró agarrón en ataque. Por eso la salida será para Altamirano. Va a sacar la pelota Facundo Altamirano en once ya de esta primera etapa. Sacará la pelota el arquero Altamirano. Once y fracción ya de la primera etapa. Castro que peina. Lucha por adentro Barreto. Esperaba Abierto García. El envío largo para que la vaya a luchar. Cristian Tarragona. La cobertura es de Quintana. Intenta Tarragona. La pelota rebota en Quintana. El esfuerzo físico. Lo voluntarioso de Tarragona. Terminan consiguiendo este lateral en ataque. Sosa. Tarragona. Entregándola para Carbonero. La maneja el colombiano. Se chegando entrega atrás. Se apoya con Cardoso. Carbonero. Al cruce venía. Tiago Banega. Cardoso. Por afuera con Inza Horralde. Como último se muestra Morales. Aquí está Jacaré. Saliendo el primer central de Gimnasia. Por afuera se viene a desprender. El futbolista Sosa. Lucha en la vuelta. Inza Horralde. Intenta Cardoso. Mete el ex tigre. Se lucha mucho. Se piensa poco. Piris. Envío largo para Tarragona. A la espalda de Quintana. Allí puede ver una beta importante. El taco de Tarragona. Abra tiros de esquina para Gimnasia. Vamos a ver si esa línea de 3-5. Pero los tres zagueros lo aguanta Gimnasia. Es incisivo el logo. Va con mucha gente. Y viene de buenos partidos el equipo de Pipo. Acomodará Brian Alemán. Nuevamente el zurdo. Desde el sector derecho. La pelota intuyo. Se cerrará contra la ubicación del arquero Altamirano. La marca de Álvarez contra Tarragona. El centro de Alemán espera a Piris. Cerradito. Altamirano casi se le cuela. Habrá nuevo tiro de esquina. Eso son las manos raras. Como cuando los chicos van por primera vez a atacar. Ponen las manos con miedo. Esa es la sensación que me dio. Ahora pelota detenida para Gimnasia. Alemán. Centro con Rosca. Intentaba Morales. De zurda. Le daba a Cardoso. La contra le corresponde al patrón. Se desprende García. Atención que libre llega Barreto. Qué mal parado queda Gimnasia. Buena pelota para Barreto. Atento. Ya caré cuando por adentro Barreto. Cerré la mía. De costa a costa. Tiro de esquina ahora para el patrón. A esto se expone Gimnasia. Es muy bueno que haya subido la vara. Ataca con mucha gente. Se expone a esto bien Morales. Un tiro de esquina del patronato por la avaricia de Gimnasia. Y la contra. Quedan dos contra dos. El centro y llega Morales a cerrar Barreto. Se parece a un juego de fútbol que se jugaba de arriba. Yo fui campeón del mundo de este juego. Eso bien lo digo. Lo felicito. Uno de los mejores. Muy bien. Ahora pelota detenida para el patrón. ¿A usted le gustaba el juego? Sí, claro. A mí me encantaba. Fui subcampeón siempre. ¿Sus? Siempre. La pelota le corresponde a Diego García. Se va a adelantar el chorugua. Esperan Quintana, Mosevic y Álvarez. La pelota corta para Castro. Rebota para García. Un desvío. La salida de Morales. Sosa quiere meter la contra. Por afuera se desprendía Tarragona. Cobos atento para devolver. Lucha en la vuelta Facundo. Castro a la espalda de Alemán. La adelantó demasiado. Abrazaje de arco para Rodrigo Rey. Lo pelea el partido. Y lejos del arco de Altamirano. Altamirano. Imagen de Néstor Raúl Gorosito. El técnico de gimnasia, Ramírez. Lateral para el equipo de Paraná. Esperando por la presentación de Lanusa y Defensa y Justicia. Esperando por Aldocini y Estudiantes de La Plata. Allá por las 21.30, ahora de la Argentina, Huracán. Recibirá a Rosario Central. Y en Avellaneda Independiente hará lo propio ante Talleres de Córdoba. La cobertura de Morales. Rey. Insaurralde. Insaurralde. Por adentro se desprende Leis. Abierto la viene a buscar. El futbolista Cobos. Castro. Lucha Nico. Viene para Cobos. Pica Barreto. No puede García. Atento Carbonero. El colombiano hizo una de más. Buena presión ejercida por el futbolista del patrón. No me hablaste, no me gritaste, dice el colombiano. Abratelo de esquina para el patronato. Se mueve Mosévich. Aquí está Álvarez. Al primer paro va Quintana. Atento para devolver. Brian Alemán. La deja salir García. Nuevo lateral para patronato. lateral que viene tomando Facundo Cobos. En la media luna espera García. Lateral de Cobos. No llega Quintana. Atento Morales. Alemán. Hay falta en ataque. La salida será para Gimnasia. Sacará la pelota el arquero Rey. Con la coordinación general de Mirta Garciabavi. Con Juan Bortolazo. Y con Ariel Kuledú. Así estamos, Porteis Sport para toda América. Viviendo este gimnasio a cero. Patronato cero. Cardoso. Cruza atentamente en la vuelta Cobos. Leis. En el anticipo Cardoso. No puede Tarragona. Morales. Alemán. Abierto Melluso. Algunos en la platea ya se comen las uñas, Barreto. Están nerviosos en la platea de gimnasia. Cae Carbonero. Lucho Melluso. Al piso gana. El muy buen lateral que presenta el equipo platense. Muy técnico Melluso. Pires. Cardoso. Melluso. Alemán. El envío largo de Alemán. La viene a buscar el colombiano Johan. Carbonero. Falta, falta, falta. Infracción de Lozano. Abratero libre para Gimnasia. La buena jugada de Carbonero y la falta de Alex Quilmes. 18 minutos. 3.30 ya tenemos de la primera etapa por TES Sports. Viendo este 0 a 0 de gimnasia y patronato. Y la imagen de Dios en el fondo. El centro de Alemán intentaba Altamirano. La salida para el uruguayo García. Enganchó hacia adentro y perdió contra la presencia de Jacare Morales. ¿Piris? Aquí Rey. ¿Piris? Rey. La maneja Rodrigo. Aquí está. El ex arquero de Godoy Cruz de Mendoza. Levanta Rey. Falta, ¿no? El anticipo intentaba ser Demosevic. Parecía infracción contra Tarragona. Por ahora poca participación de Eric Laperla Ramírez. En el equipo pelatense para el partido de La Molina. Para que la atiendan al goleador de gimnasia. No es de tirarse Tarragona. Oh, un rodillazo en el Cox. El acusa un pisotón. El acusa un pisotón. En el banco del patrón. Viene saliendo con pelota dominada. Cobos. Intentaba Facundo. Se muestra Castro. Intenta Cobos. Infracción. Fue al peso insaurralde y va a ser amonestado. No conoce lateral. O sea, le cuesta marcar. No tiene oficio para esa posición. Por ahí vino el goleador de más en el clásico frente a estudiantes la semana pasada. Hace la tarde lo tuve que tocar. Totalmente innecesario, ¿no? Imagen del ex futbolista de San Lorenzo de Almagro. Es el segundo amonestado que tiene el partido. Habrá pelota detenida para Nico Castro. En el área se mueve Barreto. Lentamente llegan Álvarez, Quintana y Mosevic. Para soñar desde esta pelota detenida el equipo de Paraná. En la corta la viene a buscarle ahí centro de Castro. Quintana. Abrazaje de arco de rey. Muy solo Quintana estaba, ¿eh? No le pudo dar dirección al destazo. Morales. La salida de Jacaré. Falta. Infracción contra Tarragona. Lo que genera, lo que obliga a Tarragona, ¿no? Cantan con la guanta, ¿eh? Pensar que estuvo a las sombras de Lucero en Vélez, ¿no? No jugó mucho. Anda bien Lucero en Colo-Colo. Totalmente. Pensar que hoy en Vélez no tiene ni a Lucero ni a Tarragona. Es cierto que tiene a Prato, que no es un 9 de área. Sí, no hace goles. Y está dando sus primeros pasos a bien Osorio, ¿no? Sí, me gusta Osorio. Sí, me gusta el otro chico, que jugó a Bárbaro. Fernández. Fernández. Julián Fernández. Odín viene ahora para jugar la asada, ¿no? Y te da experiencia, ¿no? Aplomo. El envío largo de Morales. Por afuera se suelta Ramírez. Saque de arco. Va a sacar la pelota el arquero Facundo Altamirano en 22 minutos de este primer tiempo por la pantalla de Tays Sports para toda América. Disfrutando de la continuidad de la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Recordemos que desde el martes, miércoles y jueves próximo, se estará disputando la tercera fecha, Barreto de la Liga. Sí, señor. Partidos importantes. Guarras, sin velas, recuerdo. Boca, no recuerdo con quién. Boca va con... Barracas central. Boca, Barracas del local. Y River, no va a contar usted. Ya le cuento. Lozano. Lozano. Bueno, la salida por intermedio de Mosevich. Va a Sinveres, al intermedio de Independiente y San Lorenzo de Arsenal. River irá a Santa Fe a jugar con Colón, Barreto. Qué divertido, ¿no? Puede ser un duelo de cuartos de final de Libertadores. Sí, señor. Al fondo llega Barreto, levantó centro, se la lleva por delante Castro. Mezuzo y Alemán faltan la vuelta de Castro. Y va a ser amonestado a Nico Castro, el tercero del partido. Está demasiado celoso con las infracciones, ¿no? Es cierto que lo de la tarjeta. Sí. A ver la falta. No, pero no es para Marilla, eh. Coincido en la de Insabralde, no en la de García y tampoco en esta. No, ¿cómo va a poner Marilla? La exageró Alemán. Buen movimiento de Barreto, ¿eh? Bien Pulitz en arriba, ¿eh? Va a sacar la pelota Piris en 24 minutos de este primer tiempo. Altamirano. Altamirano. Viris. Mirá. Vanega. Vanega. Álvarez. Que enroscó con Quintana. Atrás con Altamirano. Álvarez. Vanega. Se desprende Tiago. Vanega. García, que ahora se recostó en aquel sector, en el izquierdo. Castro. Al fondo va contra Morales. Atento, Jacaré. Habrá tiro de esquina para el conjunto paranaense. que se desprende. Canción. 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 Abra pelota detenida para Patronato. García que levanta Pasadito, Álvarez Parreto, lo desacomodó Justito Pérez Estaba preparado para pegarle con zurda José Lateral le corresponde al patrón Llegando a los 26 minutos De este primer tiempo Llegando a las 5 de la tarde en toda la República Argentina Portais Sports El fin de semana donde River estará jugando mañana En el Estadio Monumental Anteatlético Tucumán Donde Boca el domingo irá Santiago Belestero a jugar Ante Central Córdoba En una fecha fantástica Que tendremos por la pantalla Betis Sports, Carbonero No llegó la perla, atento para devolver Álvarez Alemán Cardoso Cardoso Morales, se equivoca Jacaré, recupera García, pica Barreto Le ganó la cuerda Va contra la marca de Morales Barreto, muy solo Tiró el centro Meyuso Castro Con la de Palo Castro No se animó a enganchar Insiste Patronato Lo sanó El murmullo del hincha Tiene que ver con dos errores increíbles Se viene Tarragona Por afuera Lo pone a correr a Carbonero Mano a mano Contra la marca de Moshevich Lo limpió Carbonero Gol 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 Golazo De gimnasia Será De las dance De Carbonero Impresionante Jugada individual Lo dejó a un lado Con los cordones Gana Gimnasia El Lobo uno Lobo está Carbonero está Gimnasia uno Pastronato cero Qué gol hiciste Carbonero Se sacó de encima Leis Y metió un derechazo Se reía la pelota Se la clavó al arquero Altamirano Lo gana Gimnasia En un arrebato de Carbonero Como dijo Golosito El Canigia Negro Quintana Y Gimnasia Junto a Newells Líderes del campeonato Altamirano 28 ya de la primera etapa Altamirano Si puede ser la despedida De Carbonero Lucha Barreto Muy firme Morales Habrá lateral Le corresponde un ataque A Patronato Encontró Gimnasia En un momento delicado El partido Habrá que ver ahora Qué propone Patronato Y cómo aprovecha Los espacios Gimnasia para la contra Carbonero Alemán La inventó Y compró la molina La inventó más De lo que fue Tiro libre para el Lobo Piris Quintana 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 Leiz Entregándola para Tiago Banega El zurdazo largo de Cobos A luchar Barreto Barreto se preocupó más por Piris Que por hacerse de la pelota Lozano Lucha Barreto Buen anticipo de Piris Buen anticipo de Piris Alemán Abierto Carbonero El taco de Lozano La perla Carbonero Va contra Mosevic Saque de Arco Alemán Lateral para Lozano Barreto Álvarez Cobos Se muestra Leiz Ataca Ante la marca Vinza Urralde Cobos Barreto Que salta Barreto Salta Pero nunca Trata de Ganar la posición Centro de García Intenta Banega La marca De Alemán Habrá tiro de esquina Para Patronato En 31 Castro con García Lozano Centro Centro pasado Para Mosevic Atento Para devolver Inza Urralde Lateral Que tomará Tiago Banega Intenta Como puede Patronato En la igualdad Se muestra Leiz La pelota deriva Para Cobos Mano a mano Con Inza Urralde Que está amonestado Se le muestra Cobos Atento Manuel Firme Inza Urralde Mete Castro Lateral Para Patronato Se apura Castro La quisieron cambiar Para Franco Leiz Que llegaba de frente Leiz que tuvo un paso En gimnasia ¿No? No, no Sarmiento Leyes Nery Leyes Muy bien Nery Leyes Buena jugada Individual de Sosa Tarragona La perra No está Benopsi Igual definía Muy mal Eric Ramírez Puso mal el pie Puso mal el pie Sí O era de zurda Saque de arco Tarragona Le pega el arco Decís mal Mordido O la pasa La buena excursión De Sosa El toque al medio Está Bosa y Ramírez Va a sacar la pelota El arquero Facundo Altamirano 32 minutos De la primera etapa Con golazo De Carbonero Está ganando Gimnasia Frente al patrón Intentaba escaparse Vanega Retro trae Falta infracción Tiro libre Para Patronato En campo de gimnasia Esperando por Independiente Y talleres de Córdoba Y talleres de Córdoba Esperando por Huracán Y Rosario Central Lozano A la marca Viene Carbonero Pegadito A Melluso Dando una mano Lozano Llega Castro Lindo centro Lindo centro de Castro La pelota se fue Cuando surgía Desde el fondo Morales Habrá salida Para el arquero Rey En 33 Créanme que el partido Goza de buena salud Insaurralde Pica Sosa Se muestra la perla A la espalda de Álvarez La perla Suelta para Sosa Al arco Sosa Tuvo el segundo Gimnasia Lo desperdició El paraguayito De Maracaná Saque de arco Buena llegada Del logo Que aprovecha El adelantamiento De Patronato Y quiere asestar El segundo Ahí la jugada El remate De Cardoso Arriba Sosa ¿Por qué me confundo A Sosa con Cardoso? La salida larga Del arquero Facundo Altamirano 34 Ya de un primer tiempo Que ha tenido mucho vértigo Se me ha pasado volando Esta parte del encuentro Alemán La jerarquía Del uruguayo Parece a falta Dice que no El juez Abierto Espera García Se suma al ataque Lozano Avanza el equipo De Saba Al arco Barreto Domina sin problemas El arquero Rey Intertenido Vanega La maneja Thiago Alemán Como se ha reconvertido El yorugua Jugando Cerca del círculo central Como lanzador Llegando Es interesantísimo El trabajo de Alemán En este gimnasio 35 ya La salida de Lozano Se desprende García Rebota Barreto Con ustedes Thiago Vanega Cobos Al piso Lozano Buenamarca En la recuperación De Tarragona Mezuzo con Tarragol Domina Tarragona De largo Mosevic Mirá lo que hizo Tarragona Lucha en la vuelta Y marca Mosevic Alemán Se desprende Insaurralde La maneja Insaurralde Alemán Insaurralde Gimnasia Y la pelota El encuentro 1-0 Para el Lobo Cardoso Piris Abierto Mezuzo Piris El anticipo De Quintana La salida De Leis Cobos Toca y pasa Leis La cambia Leis Muy buen Anticipo De Jacaré Morales Bien por Leonardo A toda velocidad Sosa Aterriza Dice que se Levante el juez No se si aguanta El palo y palo Para tener Y es difícil Aunque al partido Le viene bárbaro Al partido Le viene bárbaro Porque yo esperaba Un partido De menor tenor Mezuzo Era muy lejos José Barreto De la jugada Cardoso A presionar Vanega Por allá La viene a buscar El fotolista Insaurralde Morales Obligado Con el pie El arquero rey Piris Se desprende Piris Buena pelota De Piris Buscándolo Mezuzo Va a la espalda De Lozano La marca De Mozevic Mezuzo Carbonero Mezuzo Al cruce Viene García Cardoso Tarragona Tarragona Cardoso Morales La pelota Deriva Para Morales Insaurralde Piris Piris Se adelanta Piris Firme Mozevic García Quintana 37 Primer tiempo Con golazo De Carbonero Pero está ganando Gimnasia Aquí en la plata En el bosque Un tanto Contra cero Se desprende Castro Atento Mezuzo La salida Es para Piris Alemán Alemán El envío largo La pelota queda corta Ramírez Solo Sosa Se apura Ramírez Está descompensado Patronato El palo y palo Lo deja descuajeringado Al equipo de Saba Ahí está el gol Carbonero Lo encara su marcador Y un golazo Y una nueva amarilla En el partido Para Cardoso La preocupación De Gorosito Se recupera lentamente José Barreto La imagen de García Y en casi 39 La pelota detenida Le corresponde Al equipo de Saba Imagen de Facundo Con ustedes Nico Castro Quiso apurarse En la ejecución Y un primer tiempo Que ha tenido Mucho ritmo Quizás no tantas situaciones Pero un gol Que quizás Sea de lo mejor De la fecha Más allá De que esto Recién comienza En el área Se muestra Quintana Tarda Patronato En la ejecución Y en 39 La pelota detenida Le corresponde Al equipo de Paraná Busca de arriba Empatarlo Al área Vamos Sevic Al rebote Irá Tiago Banega El envío Frontal Para Quintana Arrey Con los puños La vino a buscar El ex estudiante De La Plata Diego García Que tuvo un paso Por Talleres de Córdoba Lo sanó La salida Con Altamirano Casi 40 De la parte inicial Altamirano Se deslindó De la responsabilidad Surge la figura Rodin Zaurralde Uno de los amonestados Que tiene el encuentro Infracción en ataque Marca La Molina Bratiro libre Para El Lobo Píriz Se adelanta Píriz No puede La Perla Atento García Y las contras Para el equipo De Saba Panega La suelta Para Cobos Mano a mano Contra Inza Urralde Y si lo empata El patrón Sobre el cierre Cobos Se frena Se frena Ante la presencia De Inza Urralde Levanta Cobos Castro Que no puede Morales En el anticipo Panega Que insiste Se muestra Leis Abierto En la derecha García La pelota Viene para el Yorugua Los servidos Son para el Pincharata García Se planta Frente a la marca De Carbonero No puede Castro Figuirme Cardoso La Perla Buen freno Buena pelota De Ramírez No va a llegar Carbonero Habrá salida Para Lozano Le falta Claridad Para la contra Pero tiene lugar Gimnasia Para aumentar Falta contra García Infracción De Tarragona La salida Será para el equipo De Saba La pelota En la salida Le corresponde A Quintana Con ustedes Álvarez Álvarez Leis Castro Combina con Leis Se adelanta Franco Leis Abierto Cobos El envío De Cobos Lozano Por afuera Se muestra García Lozano Se cierra Presiona La Perla García La tirará Por afuera Se muestra Lozano Por adentro Castro La maneja El zurdo Combina con Banega De primera Para Leis Devolución larga Alemán Giró Y después Termina recibiendo Infracción De Banega Tiro libre Para el Lobo Rey Entregándola Para Inza Burralde Sosa Sosa Retrocede Sosa Presiona Castro Se encierra Solo Sosa Al cruce Viene Barreto Sosa Que insiste Buena presión Ejercida De tres hombres De patronato Lucha Cobos En ataque Castro Barreto Cardoso Falta Habrá tiros libres Para el equipo Visitante Cuarenta y tres minutos De la parte inicial De la parte inicial Pelota detenida Cargo De Diego García Tiene unas ganas De darle directamente Al arco Por como la acomoda Trata de sacar Una matita de pasto Pisa para que nada Termine Obstruyendo La trayectoria Al balón Cuarenta y tres Cuarenta Me parece que va Directamente al arco Por como se paró García García Rebota Ramírez Y habrá tiros de esquina Para el equipo de Paraná No la pudo levantar El Uruguayo Se viene de arriba El patrón Cuarenta y cuatro minutos Tenemos ya De la primera etapa Se mueve Quintana En el área Álvarez Estamos Servich Al rebote Va Vanega Le pegará Castro Del ex Arsenal Centro de Castro Intentaba Barreto En el primer palo La contra para Carbonero Entregándola para la perla Domina Ramírez A toda velocidad Se desprende Sosa Por izquierda Melluso Domina Matías Levanta la mano Sosa Melluso Al arco Melluso Altamirano No puede Tarragona Y en la vuelta Quintana Contra de Manuel De Gimnasia Bien por el arquero Se viene Gimnasia Melluso Levanta el zurdo Quintana desvía La salida le corresponde A Cobos Insaurralde Cuarenta y cuatro treinta Primer tiempo En Tays Sports Cardoso Morales Insaurralde Alemán Morales Cardoso Piris Llegando a los cuarenta y cinco De la etapa inicial Piris Carbonero La maneja Johan Carbonero Domina el colombiano Deriva para Tarragona Insiste Gimnasia Al fondo de la cancha Va Tarragol Suelta para Carbonero Se muestra Melluso La pelota deriva Para Cardoso Cardoso Piris Insaurralde Insaurralde La pelota viene larga Al fondo para Sosa Abrazaque desde el arco Para Altamirano La pelota La pelota Habrá pelota detenida para Gimnasia Sobre el cierre de esta primera etapa Ya, tiempo cumplido Sobre el minuto adicionado al tiempo reglamentario Alemán Barreto, Castro Lo va a terminar la Molina La salida de Castro La presión por parte de Píriz Al piso Castro Lucha Insaurralde Gana Castro Hay falta en la vuelta Y está amonestado Bueno, ¿sabés qué lo tiene? Era Sosa Si no Ahora lo tiene que amonestar Tiene que aplicar la misma bala que aplicó, por ejemplo En la amarilla para García Terminó la primera mitad Nos vamos al descanso con golazo de Carbonero Aquí en La Plata está ganando Gimnasia Al término del primer tiempo 1 a 0 ante el patrón Pausa, no se mueva Ya regresamos Sé que iba a estar calvo ya muy pronto Intenté varios productos y nada funcionaba Y ahí es cuando encontré a Kips Kips es muy fácil de usar Una pastilla y un poco de mousse en el cabello Y ahora estoy lleno de pelo Kips funciona Cerca, acá nomás Existe un lugar De tierra fértil y esplendor De verde césped y, bueno También un poco marrón Allá y acuyá Reina un amor libre De hombres ardientes Y mujeres Con miel en los dientes Bosque encantado Con animales fantásticos Susurros que caen en avalancha Y leñadores metales Hacha, hacha y hacha Y también hay magos Hechiceros Hadas Y varios genios que se dieron la viaba Mundo maravilloso Que da la bienvenida hasta el más indefenso Bienvenidos Al maravilloso mundo del ascenso Hacha, hacha Que da la bienvenida hasta el más admissions En la van De alegría Jófa, que çanajora Ygone una revista Mundo maravilloso Que da la bienvenida Mas no hay De alegría Chí ah Liahahaha Ladu じ La mano de todos los pibes arriba Loco, estás de más en mis canciones Un poco, fuera de foco Lloras, porque se rompen corazones Soles que se desarman Se oyen como gaviotas cuando cantas Y luces, qué bien que luces Loco, loco, loco Estás un poquitito roto Estás un poco... Rompe el silencio Que se escuche tu voz Toma silencio Que se escuche tu voz Dice que saliste despojada Solo lo puesto llevabas con vos Dice que dicen y callan historias Un cielo rozará La casa humana Volvemos al bosque Gana gimnasio 1 a 0 gol de Carbonero Segundo partido de la fecha 2 Del torneo de primera división del fútbol argentino Acá algunos movimientos de lo que pasó en la cancha Un primer tiempo con buen comienzo No fue tan bueno el final Lo gana bien gimnasio 1 a 0 Con una buena personal de Carbonero La fecha arrancó con el empate en 0 Entre Newbert y San Lorenzo Ayer por la noche en el parque de la independencia Y este es el primer gol de la segunda fecha Johan Carbonero puede ser este gol Puede ser el último gol Y la última presentación con la remera de gimnasia De Johan Carbonero el colombiano Explotó el bosque Con esta aparición fantasmal Del 7 bravo que tiene gimnasia Aquí hay una falta sobre Carbonero Que fue uno de los jugadores más destacados Que tuvo la primera mitad Pausa y enseguida volvemos con el resumen De lo que pasó en la primera mitad Ya estamos de regreso con todos ustedes Esperando por el segundo tiempo De gimnasia 1 con gol de Carbonero Patronato de Paraná 0 aquí en La Plata Un gimnasia que con esta victoria Alcanza la línea de Newells Que también ganó y empató Ganó en la primera y empató anoche En Rosario ante San Lorenzo Y en un campeonato que Da la sensación, Barreto Que siempre Vox y River tienen más que el resto Y que en la larga Ganan ellos Exacto Aunque Puede, por qué no, colar Racing De muy buena campaña Puede colar cualquiera Porque todo dice en Racing Puede colar cualquiera Y Racing Que tiene un buen juego Fracasó estrepitosamente en todas las copas Quedó eliminado en la primera ronda de Sudamericana Quedó eliminado con un equipo de primera nacional Que no milita en los primeros puestos Como agropecuario Y quedó afuera con Boca ¿Sabes a quién le tengo confianza en este campeonato? Quique Atalleres Bueno, tiene Ahora llegó Bufarini Se incorpora en los próximos días Sí Habrá que ver si pierde o no Valoyes Que ha pretendido por River No, y busco una figura internacional Hay tiempo hasta ¿Cuándo cierra? El 7 Correcto Me parece que se define el miércoles esto Bueno, se había hablado de un futbolista inglés Brina Remera ya Con el número atrás Sí, sí El hijo de Diego Sí, sí Diego Junior Correcto Y un Diego que sin lugar a dudas Ha dejado una marca imborrable Aquí como lo ha dejado En cada uno de los lugares donde ha estado ¿No? Regresa Gimnasia Ya está Patronato Y esperamos por el arranque De los segundos 45 minutos No tiene que ver con el juego Es una de las mangas Que más me gusta el fútbol argentino Sí, el halcón también de Varela No, me gusta más este lobo El diálogo del árbitro Con Cardoso La imagen de la Perla Ramírez Se viene Medina Sebastián Medina Habitual titular en el equipo de Facundo Saba Vamos a ver quién se va En el equipo del Patron Imagino que Castro y García son intocables Prescindirá de un 5 De Vanego de Leis Vamos a ver si prescinde o no Finalmente Vanega afuera Se va Vanega Cambia el sistema Entre un mediocampista Además versátil Queda con Leis Como único mediocentro defensivo Moverá gimnasia en el comienzo de los segundos 45 minutos Llegando a las 6 menos 20 de la tarde en toda la República Argentina Señoras y señores Se respira fútbol Porta de Sports en marcha Los segundos 45 minutos aquí en La Plata Con golazo de Carbonero Está ganando el lobo 1 a 0 ante el patrón La primera salida le corresponde a Matías Melluso La viene a buscar Alemán Cortita la pide Carbonero La rebota el colombiano Devuelve Melluso Insistía Tarragona Cruzaba Quintana Luchaba García Marca Melluso Lateral para el equipo de Saba Castro Al piso Alemán Cardoso Recupera Lozano Se manda el ataque de Lozano Deriva la pelota para Medina Recientemente ingresado por Thiago Vanega Cruza Morales Abra lateral La pelota coquetea con la raya Y sale finalmente Por eso la salida a las manos De Lozano será para el patrón Cruza Morales Adratero de esquina En el comienzo del segundo tiempo Le corresponde a Patronato Todo dormido es gimnasia Tiene un lindo centro de Patronato En el comienzo del segundo tiempo Habrá pelota detenida Que le corresponde a Patronato Le pegará Castro Pasa el zurdo El centro de García Mosévich que insiste La pelota deriva para Medina Lucha Medina Habrá tiro de esquina Para Patronato El segundo consejo Del segundo tiempo Arrancó bien Un saludo a la influencia del italiano Se viene de arriba el patrón Habrá pelota detenida Le corresponde al patrón Le va a pegar Nico Castro Se mueve Mosévich Sube Quintana Centro de Castro No puede Quintana La devolución Por parte de El fondo del lobo Había falta en ataque La salida será para Rey No cantó más usted, ¿no? No, no Morales Viene saliendo Yacaré 2.30 del segundo tiempo En Texas Sports Saltaba y ganaba A medias Álvarez Sosa Equivocó el camino Cruz a Lozano Leiz García Va contra Melluso García Lo pone a correr A Franco No puede Leiz El caño Que no prospera De Alemán A contrapierna Lo agarraban A Franco Leiz Piris Que devuelve De espaldas Tarragona Lucha y gana Desde el fondo Álvarez El balón deriva Hacia los pies de Cobos La maneja Facundo Combina con Castro García Hay falta Contra Tarragona A destiempo Llegó Cobos Habrá tiro libre Para el Lobo Llegando a los 4 minutos Del segundo tiempo Morales La salida De Medina De espaldas Aguanta Barreto Combina con Castro Por afuera Se suelta García La maneja Nico Entrega para García Se anima Pasa a Lozano García De zurda Un rebote No llegó Barreto Empieza a sufrir El partido Gimnasia Para mí no participa Porque la posición adelantada Por eso no participa Porque si no No puedo entender Cómo no patea Cuando se arrela Mía Barreto Habrá tiro De esquina Para Patronato Cinco minutos Pica Carbonero Saque de arco Era buena la intención Sí, por exceso de gesto técnico Le pasa a Blanco A la jugada ¿Sabés que no estaba adelantado? ¿Qué hace? Se equivocó Pulitzer Seis minutos ya Tenemos Del segundo tiempo La salida será para Facundo Altamirano Imagen De Franco Leis El envío de Altamirano Nos llega Castro Lucha Cobos Lucha Cobos Cardoso Está amonestado Cardoso Cardoso Melluso Carbonero Melluso El envío largo El envío largo El envío largo de Melluso Tarragona Volvía del offside Abrá indirecto en la salida Para el equipo de Saba La salida será para Altamirano Pide la pelota La Molina Y en definitiva La salida ahora será para el Lobo La imagen de Matías Melluso Uno de los muy buenos laterales Que presenta el fútbol argentino Para pegar la pelota Brian Alemán En la corta la viene a buscar Cardoso Llegando a los 7 minutos Ya del segundo tiempo Trámite cortado El de este segundo tiempo Ahora floquito el partido Ahora saque de arco Para Altamirano Va a sacar la pelota El arquero Altamirano 7.30 ya de este segundo tiempo Se ríe solo el planteista Mirá Está contento Cardoso Surge la figura de Mosevic Salta y gana Inza Urralde Alemán Que ha estado impreciso Hoy sí En las salidas Leis Se planta Leis Pasa Lozano Abierto García La pelota viene para el Uruguayo Por afuera se les prende Lozano García Centro pasado para Cobos Al córner Inza Urralde Le da una chance de arriba Patronato Me parece que se le metía El equipo de Saba Por arriba Le va a pegar esa pelota Nicolás Castro Llega libre A la altura del punto penal Quintana Ganó Quintana Barreto Se anticipó Viene a presionar Medina Atento control Al arquero Rey Sí Estuvo más preocupado En el apareo Con el guardia de gimnasia Que en el cabezazo José La salida de Rey Morales Abierto Va Inza Urralde Levanta Morales Le viene a buscar la perla Intenta Ramírez Cruza Quintana No pega en la perla Para mí es para La pelota Es para Patronato La salida le pertenece A Barreto Leis Quedó sentido Mediocampista central Infracción Tiro libre Que corresponde a Patronato Mosevic García La suelta García Viene para Medina Mano a mano contra Píriz Sin falta Quita Alemán Píriz Alemán De largo el uruguayo García Alemán Hizo una de más Ahora recupera la pelota El uruguayo alemán Lárguela Después le comete falta Ingenua Castro Tiro libre para Gimnasia ¡Dale Brian! ¡Dale Brian! ¡Dale! ¡Dale Brian! Domina Mejuso Tarragona Alemán Intenta Castro En la salida Domina Nico Viene saliendo Castro Se desprende Medina Se frena Castro Y entrega cortito atrás Para la salida Del futbolista Leis Está achacado el partido Está aplacado Mosevic Conduce el ex argentinos Mosevic Leis Castro Viene conmigo a Temperley ¿No? El domingo Sí, sí Viene sacando la pelota Pelota por un costado Facundo Cobos Álvarez La cruza El ex San Martín de San Juan Lozano Lozano Mosevic Leis Domina Rey Sosa Domina el paraguayito Sosa Linda pelota para Carbonero Estabilitado Carbonero Tira el segundo Se frena Carbonero El amago Y está de punta Definió mal Era el centro atrás Sí Se quiere morir el colombiano La regla indica Lo que dice usted Centro atrás Y la verdad que era gol Si era el centro atrás Ahora que bien juega Carbonero Pero gana un a cero El resultado es exiguo Bien lo de Sosa Aquí es de primera Centro atrás Frena Lo deja desahidado Al marcador Le hace lo que quiere Después Un tazo Estaba solo Ramírez La vienen soltando Para La ubicación de Cobos Domina Cobos Medina Cobos Medina Pasa Castro Medina Al revés No La sacó De patronato Le pegó Qué mal árbitro Que es la Molina Perdón Se le fue al jugador De patronato Clarísima Mirá Clarísima Abratero de esquina Será para patronato En la Pierna zurda De Castro La imagen de Saba A ver ¿Están chequeando algo? Bueno Seguramente Una jugada posterior Al lateral Se está chequeando Claro A ver Esto A ver Un agarrón Una mano No Para nada Para nada Para nada Lo llama el lugar Si lo llama el lugar A ver De ninguna manera La Molina Totalmente Centro de Castro Bueno Desde la inserción Del bar En la octava fecha Nunca un árbitro ¿Cómo fue llamado ¿Cómo fue llamado por el bar Contradijo una decisión del bar Jamás En algunas de la noche? En algunas de la noche En algunas de las que se va a hacer En algunas de las que se va a hacer Cubre Piris Controla el arquero Rey Morales Insaurralde Cardoso Levanta Cardoso Lucha el paraguayo Sosa lateral Le pertenece a Gimnasia 14 minutos Que no se han jugado Le cuesta todo a Patronato Está pasivo Gimnasia Perdió una linda chance Luego de aumentar Medina Surge Piris Alemán Alemán Lateral Le corresponde la salida a Patronato Le gusta eso a usted La verdad que me parece Se puede utilizar otra pierna Cuando es productiva me gusta Ahí no fue productivo Bueno, Borgui siempre ha señalado Que aquellos que tiran Rabonas Él era uno de los Grandes intérpretes No de esa jugada Habla de defectos No de virtudes, ¿no? Claro, porque no tenés pierna Zurda o derecha Totalmente Bustos era otro, ¿no? El ex futbolista de Platencia Debería ser un gol de Rabona Claro Lo suplía Medina Castro Castro Por afuera se desprende Cobos Viene para Facundo Cobos Cobos Lateral marca la Molina Le corresponde a Patronato Queda sentido Insaurralde Uno de los amonestados Que tiene el partido Cardoso e Insaurralde Amonestados en gimnasia García y Castro Los que han visto la tarjeta En Patronato Cobos Viene para Medina Apoyó con Barreto Lucha Medina Con los justos Insaurralde Volvía del offside Indirecto para gimnasia Cuesta ser protagonista Patronato Ahora Está vendiendo cara la derrota Está dormido gimnasia Esperando por el partido Del anus y defensa y justicia Desde las 7 de la tarde Hora de la Argentina A la misma hora En Mar del Plata Van a estar jugando Aldo Sibi Y Estudiantes de la Plata Los vas a vivir Ambos encuentros Por la pantalla De Taze Sports Para toda América Sosa Domina el paraguayito de Maracaná Insiste Sosa Atento Castro Presiona Sosa La cubre Castro Mete Sosa Insiste Castro Lucha Ramírez Habrá tiro de esquina Le corresponde a Patronato A gimnasia Habrá pelota detenida Para el gimnasia Le va a pegar Brian Alemán El centro que viene Del zurdo Lindo con rosca Pasado No llega Quintana Sale y controla Altamirano Lozano Castro 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 Cobos La maneja Cobos Pasa por afuera Medina Entregando la cortita Para Castro La gente tratando De levantar a gimnasia Castro Levanta centro Si le cuesta todo Trazaje desde el arco Para Rey Le cuesta todo Para Fernando Gente juega su papel Sosa a la cancha Alexander Pulitzer Con la 89 Se fue Se va José Se va Pulitzer No tuvo un buen partido Jugó muy solo A la cancha Alexander Sosa Por José Barreto Segunda variante En el equipo de Saba Le quedan dos ventanas Y tres modificaciones Y tres modificaciones Por realizar Tarragona Ya tenemos 19 minutos De este segundo tiempo García A presionar Eric Ramirez Altamirano Mozevic Mozevic Lo empujaba En la salida La Perla Ramirez Lucha y pierde García Recupera Alemán Se desfrende por afuera Sosa Domina Alemán Si lo vea Sosa Puede estar Atento para adivinar La intención Cobos Lateral para el Lobo Fue buena la idea Le faltó fuerza Al paso Quirúrgico En cuanto a la idea Lo de Orain Alemán Castro Se levantan Los hinchas del Lobo Aquí en La Plata Portaiza Sports Leis García El cambio Para Cobos Abierto Espera Medina Al área Va Sosa Cobos Centro Muy pero muy pasado Kubeme Yuso Obligado con el pie Ahora el arquero Rey La salida de Rodrigo Rey Quintana que cruza Ante la presencia Amenazante De Tarragona Dos cambios En gimnasia se vienen Mozevic Uno es Soldano Ramirez Lozano Lateral Para gimnasia Chávez y Soldano Se vienen Se viene de gimnasia Se va Carbonero Ovacionado Como si fuera La despedida Lo va a ñorar El hincha de gimnasia Se va Ramirez Cambio 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 Los compañeros De Tarragona ¿No? 21 ya del segundo tiempo La pelota deriva Hacia la ubicación De Sosa El paraguasito va a la izquierda ¿No? Y Chávez a la derecha Comió una cambiada La salida de García Cardoso A presionar Castro Alemán Melluso Alemán Se desprende Insaurralde Se planta como 8 Insaurralde Alemán Pica abierto Chávez en la derecha Insaurralde Que domina Combina con Cardoso Se adelanta El exmedio campista De Tigre La suelta Cardoso Sosa Sosa Le pasa Melluso Levanta Sosa Todo invalidado Posición adelantada Indirecto para Patronato Sosa Quintana Álvarez La salida de Pancho Álvarez Álvarez Mosevich García Melluso Cruza Mosevich Atrás con su arquero Altamirano Llegando ya A los 23 minutos De la parte final El anticipo de Piris La pelota deriva Para Alemán Parecía falta Contra El futbolista oriental Medina Por adentro Se desprende Sosa Abierto La viene a buscar Cobos Pasa Medina Se frena Cobos Le quedó para la pierna Menos hábil El centro anunciado Melluso atrás Con su arquero Rey Tiene la pelota Patronato Pero no le genera Ni un peligro A la ciudad Pasa el tiempo Y no recuerdo Una llegada clara Del equipo de Saba Va sacando la pelota El arquero Rey 23 minutos Lucifer Cholla Del segundo tiempo Aquí en La Plata Por Tays Sports Para toda América Junto a Daniel Barreto Viviendo La continuidad De esta segunda fecha De la liga profesional Aquí en la Argentina Chávez Se muestra La ventaja Lo llamaron Penal 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 Inexorable Penal Mete la mano Para cortar Que le pase la pelota Por arriba ¿Lo van a llamar A La Molina? Ariel Penel Está en el bar Y si lo llaman ¿Lo llaman? Penal Sí, sí, coincido Puede no verla La Molina Esta A ver Tarragona se anticipa Penal Penal Clarísimo Para que tontería Del 2 Porque no llegaba Nunca a Tarragona Sí, totalmente Es cierto que hay Movimientos naturales Ahora Lamentablemente La Regla hoy marca otra cosa Y vos tenés que ir a marcar Con los brazos atrás No, pero acá mete el brazo Sí, sí, totalmente Olvidate de la presión Está bien lo que decís Para mí es un movimiento natural ¿Este? Sí ¿Por qué? Para mí es un movimiento De braseo natural Porque vos vas corriendo El tema es que hoy Esta Regla marca Que vos tenés Ampleo el volumen Y es penal Para mí es un movimiento natural Lo quiero ver de nuevo No me queda claro Si no meten el brazo Adrede No con no natural Si le va la pelota Tiene miedo Que le gane del anticipo Y mete el brazo Pensá que vos venís corriendo Sí En la corrida Vos tenés un braseo natural Mirá, mirá Mirá Él viene corriendo Es natural Para mí no Para mí me queda la mano Pero es penal Es penal esto Pero olvídate de eso Pero para mí me queda la mano Para mí era penal ahora Con el lugar Con este reglamento Y la cara lo dice todo ¿No? La cara lo dice todo ¿Por qué tarda tanto la Molina? Pero están observando arriba Pero que vas a verlo Vas anticipando Se tiene la gente frío Vas a anticiparse Se quiere morir Quintana Se levantan los hinchas de gimnasia Con gol de Carbonero Está ganando el Lobo Y hay la expectativa De saber Si el árbitro La Molina Cobrará penal o no Da la sensación A nosotros no nos quedan dudas Esto deberá ser penal Para gimnasia Grima La Plata ¡Gracias! 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 Lo observa una y otra vez. Esto será penal para el gimnasio. ¿Qué es tan observada? Dirime con Peney. Si lo llaman por él o es. A nosotros realmente no nos queda ningún tipo de duda. Vamos querido Nicolás. Señoras y señores. Hay penal para el gimnasio. Por la mano de Quintana. Quien va a ser amonestado. Habrá penal para el gimnasio Grima La Plata. En la gran chance que tendrá el Lobo de empezar a definir la historia. Y la queja de Quintana es liviana. Por obligación. Irá Tarragona, ¿no? O Alemán. No, Tarragona, Tarragona. La protesta de los futbolistas de Patronato. Ya está, muchachos. Ya está. Ya cobró. Acomoda la pelota Tarragona. Tarragona. ¿Por qué gol va en gimnasia, querido Barreto? Por el décimo. Si haces el once. Muy bien. Agazapado Altamirano. Amonestado Quintana. Y la gran chance para el enorme delantero que tiene Gimnasia. Cristian Tarragona. ¿Cumplirá con la ley del ex? Le ha rendido y mucho a Patronato Tarragona. Da la sensación que si lo convierte, no lo va a gritar por su pasado en el equipo baranaense. No lo gritó en Paraná, ¿eh? 28 minutos 30. Igual de Chamorro en Patronato. Siete pasos de carrera. Da pequeños saltos Altamirano. No lo tengo en los penales, Altamirano. Sea Tarragona. Que falla poco. 29 se van a cumplir. Porteis Sports. Aquí en La Plata. Con golazo de Carbonero. Está ganando el Lobo y quiere aumentar por intermedio de Tarragona. Vamos, la Molina, vamos. La hora del juez. Allí va. Tarragona. Gol. Gol. De Gimnasia. Gol. Del Lobo. Apareció Tarragona. A los 29 minutos y fracción del segundo tiempo. Empieza a definir la historia el Lobo. Gimnasia 2. Patronato 0. Intratable Tarragona. Hace mucho que no tiene un refuerzo de esta jerarquía y de esta importancia. Gimnasia. Cara interna, pie derecho, palo cambiado. Gol 11 en 17. Números fenomenales de Tarragona. Medina. Y da la sensación, Maretto, de no mediar nada extraño. Se le hará muy difícil a Patronato poder torcer la historia. Parece irreventable. Este es fútbol, ¿no? Parece irremontable. La salida por intermedio de Mosevic. Más atrás con su arquero Altamirano. El envío largo para que la vaya a luchar de espaldas Medina. Anticipa Quintana. Castro. La levanta Nico. Por afuera se desprende García. Pasó Lozano por afuera. García. Castro. Abierto Lozano. Castro. Domina el zurdo. Viene para Sosa. Domina Alexander. García. Se la llevó por delante. Abrazaje de Arco. Muestra la impotencia, Patronato, ¿no? Esta jugada pinta de cuerpo entero lo que es el torneo. Está exactamente 11 puntos debajo del último que mantiene la categoría. Que es... Ni Platense. Atlético Tucumán. Está 11 puntos debajo con un partido menos. Patronato de Atlético Tucumán. Que es el último que mantiene la categoría. Porque Platense con el triunfo de tu día los pasó también. Divide distinto. Correcto. Una temporada menos para el equipo calamar. Quintana. Mozevic. La salida de Altavirano. El anticipo de Inza Urralde. Conduce Nicolás Castro. Combinando. Todo va Luz Amorro. La pelota viene para Sosa. Cruz a Píriz. Lateral para el patrón. Se muestra García. El zordazo al arco. Le dio Medina. Habrá saque de meta para Rodrigo Rey. El tiro de afuera. Lo más cerca que estuvo Patronato. Luchaba en la vuelta. Franco Soldano. Cobos que anticipa. Cardoso que insiste. Cobos que levanta. Buen anticipo de Alemán. El taco de Quintana. Ahí lateral. En ataque le corresponde al conjunto Menzana. Inza Urralde. Lateral de Inza Urralde. El anticipo venía de Cobos. Luchaba Soldano. Contra la Sosa. Meyuso. Cardoso. La levanta mal Cardoso. En la vuelta Medina. Cruza Morales. Medina que insiste. Lateral. Para el equipo platense. Llegando lentamente a los 33. De este segundo tiempo. Que nada tuvo que ver con lo que fue la primera etapa. Barreto en el juego. Ignacio se dejó estar y contragolpeó. Tiene mucha responsabilidad de Patronato en el campeonato y en el partido. Se viene el Chico Cáceres. Segundo partido de Cáceres en el patrón. Ingresó bien con Vélez. Sí. Vamos a ver quién sale. El empate, ¿no? Se fue Álvarez. Saca un central. Defenderá con dos. Con Quintana y Mosevic. Apuesta Saba a tener un futbolista más en la mitad de la cancha. Lateral de Cobos. Nueva salida para Inza Urralde. Le corresponde a Gimnasia. Inza Urralde. El taco de Tarragona. La viene a buscar Chávez. ¡Una Chávez! Buen cruce de Lozano. Abrastero de esquina para Gimnasia. Sacó bien la pelota Chávez, ¿eh? La pierna, el cierre providencial. Se levantan los hinchas del Lobo. 34. Ya de un segundo tiempo que parece definido. Acomoda a Brian Alemán. Se mueve Franco Soldano. La imagen se quedaba con Tarragona. Uno de los goleadores de la noche. El otro está en el banco, Carbonero. Altamirano. Chávez. Lateral en salida para el equipo de Saba. Soldano. Soldano. Alemán. La suelta Alemán. Melluso. El envío largo de Matías. Lozano. Entregándola para Cáceres. Combinando con Lozano. El pase es largo. La devolución es de Piris. La salida será para Patronato. No llega al cruce Valdés Chamorro. García. Marcó infracción La Molina contra Soldano. Bueno, la salida será para el Lobo. Cardoso. Morales. El amado de Yacaré. Luchaba Cáceres. Lo caminaba por encima Cáceres. Se desprende por adentro Sosa. La pelota viene para García. Domina el Oriental. Medina. García. García. Chávez. La salida de Lautaro. Combina con Melluso. En 36.30. A ver el segundo tiempo. Por la noche estará jugando independiente en Avellaneda. Ante Talleres de Córdoba. En uno de los grandes partidos de la jornada. Se frena Alemán. La maneja Brian. Aquí Alemán. Hay falta de Cáceres. Habrá tiro libre para el Lobo. ¡Gracias! 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 Se vendrán tres cambios en gimnasia Se vendrán tres modificaciones De manera conjunta en el equipo de Néstor Raúl Gorosito A la cancha Tomás Muro Aquel que fue titular en la cancha de libre en el campeonato pasado Debuta un chico González Zagero, 41 Tomás Muro de la cancha en primer cambio Gonzalo González está al cinto también Se fue de ese chini que vuelve el equipo Se vendrá Gonzalo González Debut absoluto, ¿no? Absoluto en gimnasia Se van a seguir Redis a Burralde Salto a jugar con el zaguero Y Mora le puede pasar a la lateral, ¿no? Claro, también A mí me parece que va a ir al chico El tiro libre será para gimnasia Se fue Tarragona, por eso la gente estaba como estaba, ¿no? Quedará como referencia Franco Soltano La salida de Facundo Cobos A presionar venía Chávez La salida de Cobos Peinaba Medina Surge la figura de González Morales Pinis Meyuso Meyuso Mirá lo que hizo Muro, por el amor de Dios Domina Tomás Bien Hizo el individual Lo adivinó Mosevic Lucha Muro Traba Mosevic La salida Falta En el fondo por parte de Mosevic Bueno, se picó el partido Tendrá que apelar a la tarjetita Al árbitro de la Molina Tiene una patada sin pelota de mano A mí me gusta A mí me gusta Lo durante el tiempo Lo durante la compra Lo durante la pena Por eso que no la hangerá Bitis Llegando ya a los 40 minutos del segundo tiempo El partido está definido No se observa un patronato con herramientas para poder ir a buscar igualdad Primero el descuento, claro Los golazos de Carbonero y el penal de Tarragona Para una muy buena victoria de Gimnasia Que empató el clásico en el arranque del campeonato Y que con esta victoria se trepa a lo más alto del sartamen junto a Newell Amonestado seguramente Valdez Chamorro Y el fotolista Tomás Muro Y el otro No, finalmente Valdez Chamorro, Lex Lanús Y el 28 en Gimnasia Tomás Muro Qué locura esto, qué tontería, ¿no? Se nos come el chucho, ¿no? Y la partida alemán de repente, mirá Ahora va a aparecer El próximo jueves estará jugando Gimnasia En Vicente López ante Platense en el marco de la tercera fecha Patronato va a recibir a Aldo Sivi El próximo martes Desde las 7 de la tarde Vamos querido La Molina, vamos La imagen de Lozano Detrás de Elmocevic Y este trámite, claro, le conviene muchísimo a Gimnasia Que tiene dos goles de diferencia En lo que va del encuentro 42 tenemos ya De este segundo tiempo en La Plata Centro pasadito Ganó Chávez Saje de Arco Un saludo de la isla de Bali al turco que nos mira La isla de Bali Altamirano Lozano El envío largo del ex lateral de Quilmes Y Huracán Hay falta en ataque Por parte del joven Alexander Sosa Quedó sentido Píriz Habrá salida para el Lobo Penal Lateral Será para Cobos En 43 minutos ya de este segundo tiempo En la pantalla de Tays Sports En esta continuidad de la segunda fecha De la Liga Profesional de Fútbol Aquí en la Argentina Lozano González Chávez Se muestra González El propio González Se la termina robando a Chávez Y después le comete falta Cobos al jovenil Habrá tiro libre para Gimnasia Roja Valdés Chamorro Doble amarilla Bueno Fue amonestado en la anterior Justamente en la gresca Contra Muro Increíble Y ahora se expulsa La falta de inteligencia De los futbolistas ¿No? ¿Te parece una falta amarilla esta? Ay la quiero ver de nuevo Quizá No me ha gustado la golina No me ha gustado nunca En toda la noche A ver Si está bien No dije nada Expulsado Valdés Chamorro Con 10 patronato No podrá estar Ante al Docibi Ahora saque de arco Para el Camilano Morales Cruza Morales Pires Alemán A presionar Lozano Se adelanta Raúl Combina con García Levanta el Uruguayo Cedido por Melluso Habrá tiro de esquina Para patronato Seis más Y el árbitro Habrá pelota detenida Para patronato Frente a la pelota El Uruguayo García El centro que viene De García No llega Mosevic La contra para Chávez Domina Lautaro Chávez El envío largo La pelota afuera No llega Gonzalo González Llegó con lo justo González Domina el Tamirano 46 sobre 51 Barreto Tranquilo Gimnasia La salida Le corresponde Alta Mirano Alemán La suelta Para Chávez Va por el tercero Gimnasia Chávez Castro Presiona Chávez De espaldas Viene a aguantar Cáceres Chávez Cáceres La salida Por intermedio De Raúl Lozano Mosevic Quintana Con 10 patronato Por la expulsión De Jorge Valdés Chamorro Alta Mirano Morales Cardoso Se equivoca Alex Tigre Recupera Cobos Abierto Pica Sosa La pelota Viene para Alexander Insiste Sosa Va el zurdo Tira un caño Y escapó Se muestra Medina Sosa Se anima Sosa Abrazaje de arco Para Rey Bien Sosa Se emocionó El remate por arriba Buena jugada De la 89 Aquí el slalom Y el remate El techo del arco 48 ya Sobre 51 Aquí en La Plata En 60 y 118 Inmersos en el bosque Está ganando Gimnasia El envío Buscándolo a Chávez Atentos Cobos Quintana Sierra Quintana Levanta para García Devuelve Meyuso En la vuelta Pérez La pelota se había ido Finalmente le cobran Y fracciona Meyuso Contra García Tiro libre del patrón Mosevic Altamirano Largo Derechazo Altamirano Soldano La cambia Soldano La viene a buscar Chávez Domina Lautaro Es muy zurdo Enganchó para su pierna Ávil Chávez Habrá tiro de esquina Atrás El desvío En Carlos Quintana Le gusta el arco El zurdo Siempre busca su partido Para pegarle el arco La pelota detenida Le corresponde al lobo A cargo de Alemán Se suma Muro Detrás de él Se ilusiona Morales 49 sobre 51 Para toda América Se mueve Soldano Centro de Alemán Anticipó Cardoso Saque de arco Para el Tamirano Y aquí la primera Tarjeta amarilla Para Chamorro Aquí la segunda No me pareció Coincido con el comentarista Benil Barreto Exagerada la segunda Tarjeta para Valdés Chamorro Sí, coincido Medina Sosa Meyuso se equivoca Sosa para el descuento Sosa Muy firme Rey Fue lo mejor de Patronato Sosa No se dio por vencido nunca El partido está casi terminado Quedó sentido Meyuso Llegando a los 50 minutos Observe el atardecer Barreto Hermoso Hermosa vista Desde el bosque De la ciudad de La Plata Va terminando la historia Aquí en 60 y 118 40 segundos finales Devolverá el arquero Rey Un empate en el clásico Ante estudiantes Y una victoria aquí Lo depositan a Gimnasia De la mano de Newells En lo alto del campeonato Soldano Atento Quintana En la vuelta Mosevic Cubre y devuelve Castro La salida le pertenece a Cáceres Patronato se hunde Parece irremontable Lozano Y eso que dejó buenas sensaciones Con Vélez Claro Uno creía que iba a levantar El tema es Lo que bien marcabas Justamente la pasada semana No tiene herramienta No tiene materia prima Si no llegan refuerzos De jerarquía Que parece difícil Me van a llegar dos jugadores Me está confiando En un juego chileno Señoras y señores Ha ganado Gimnasia En la plata Con golazo de Carbonero Y de penal Tarragona El Lobo ha derrotado A Patronato Dos tantos contra cero Junta Menzana Junto a Newells Alegría total en el bosque El Lobo Invicto Vienen a empatar en uno Y está arriba en la tabla El festejo de los futbolistas